Nació el 26 de junio de 1929 en New York, Milton Glaser se formó en la Escuela Superior de Música y Arte, también en la Escuela de Arte Cooper Union de Nueva York, entre 1948 y 1951. A través de la beca Fulbright, también estudió en la Academia de Bellas Artes de Bologna en Italia, donde estuvo con el pintor Giorgio Moranni. Su perspectiva creativa va desde la ilustración hasta la arquitectura. Prolífico creador de cartelería, se convierte en una figura muy influyente en el pensamiento del diseño y la educación actual. También es considerado uno de los representantes más famosos de la Escuela Norteamericana de Diseño Gráfico. Ha creado más de 300 carteles, entre los que se cuenta la portada del disco de Buck Dillon, un símbolo de los años 60. Glaser se ha dedicado al diseño editorial y a la identidad corporativa. Fue confundador de los revolucionarios Puspin Studio en 1954 con Seymour Schatz. Años más tarde, en 1968, fundó con Clay Ferkler Ferkler de New York Magazine. Revista dedicada a estilos de vida, cultura, política y también competidora del New Yorker, donde Glaser fue diseñador y presidente hasta 1977. En 1974, se estableció en su propio estudio, Milton Glaser Inn, y se asoció con Walter Bernhard en 1983 para formar la publicación de la empresa de diseño WBMG. En identidad corporativa, desde finales de los 70, se encargó de un gran proyecto para la compañía Gran Unión, una cadena de supermercados en los Estados Unidos. También creó el logo de la DS Comic. Glaser es la personificación del diseño gráfico americano durante la segunda mitad del siglo XX. Todavía activo, su carrera inmensamente creativa y elocuente muestra a un hombre moderno de renacimiento. Una especie rara diseñador y ilustrador intelectual, que nos acerca a una profundidad de comprensión y pensamiento conceptual. Combinado todo ello con una gran riqueza del lenguaje visual. Un trabajo altamente inventivo y atemporal. Cuando observamos un logotipo, el diseño de la tapa de un disco o de la portada de un libro, muchas veces nos preguntamos, ¿Quién está detrás de su creación? Uno de los más archiconocidos es el famosísimo logo de la ciudad de New York, que reza en letras negras sobre fondo blanco, I love New York. Creado en 1981. La pura simplicidad de este diseño, las miles y miles de veces que lo hemos visto y la cantidad ingente de copias que se han hecho en camisetas, tazas de café, banderitas, sudaderas, etc. Nos hace preguntarnos, ¿Quién es su creador? Que no es otro que Milton Glaser. Se destacó de manera especial después del ataque terrorista del 11 de septiembre. Lo que creó un sentido de unidad entre la población. Muchos visitantes de la ciudad tras los atentados compraron y llevaron las camisetas en señal de apoyo. Glaser creó una versión modificada, I love New York more than ever. Con un pequeño punto negro en el corazón que simboliza el World Wide Center, el lugar se aproxima a la ubicación de la isla de Manhattan. El estilo de Glaser es de gran diversidad, eclecticismo, claridad y está influido por numerosas fuentes. Si bien siempre ha dado a la ilustración una gran importancia, se caracteriza por transmitir la menor cantidad de elementos posibles. Una gran cantidad de conceptos en una pieza de gran estética visual. Su creatividad e imaginación le permite mostrar un variado patrimonio visual. Ha diseñado algunos tipos de letras, la mayoría de caracteres decorativos y escasamente elegibles, como reflejo de esta orientación suya muy alejada de la ortodoxia metodológica. En sus diseños podemos ver influencias de distintas vanguardias y técnicas que no habían sido exploradas anteriormente. Que integran textos e imágenes en un todo armónico y estético, unificando el arte y comunicación abocado a lo emocional y a lo funcional, lo sensorial.